Bueno, esto es un debate que está abierto hoy en día en la Unión Europea, la necesidad de cambiar la fiscalidad, la cesta de impuestos en este momento en el marco de la Unión y cada vez hay una mayor confluencia por parte de los expertos en la necesidad de aplicar fiscalidad ambiental, fiscalidad con una clara orientación hacia el tema ecológico y en ese sentido una tasa turística es un elemento que cada vez cobra más fuerza en el marco europeo. De hecho es un instrumento que ya existe hay países que ya aplican tasas por pernoctación, el caso de Francia es el más ilustrativo, también Holanda, Londres en algún momento se lo está planteando también para entrar en la propia ciudad, sobre todo en el casco antiguo, ciudades italianas como Venecia también se lo han planteado, de manera que este instrumento es un elemento importante en política fiscal que cada vez más en la Unión Europea se plantea como un factor potente en la fiscalidad. De manera que eso pueda hacer reorientar la cesta de impuestos, quitar quizás presión fiscal en otras figuras tributarias y enfatizar más este tipo de instrumentos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de ecotasa para la tasa turística balear no es exacto, una ecotasa en el sentido técnico del término lo que pretende es minimizar el impacto de una determinada acción económica, no era el caso de la tasa turística balear, tenía una finalidad recaudatoria muy clara, lo único que tenía también un objetivo finalista determinado que era todo tipo de acción que tuviera relación con una mejora del producto turístico, del entorno ambiental e incluso de la estructura económica de las islas. Por tanto, tenía un planteamiento mucho más ambicioso a nivel de su destino final, pero no pretendía en absoluto minorar el número de visitantes a las islas. Una ecotasa en el sentido riguroso del término representaría un coste más elevado, es decir, una base imponible mucho más alta en este sentido y, por tanto, podría quitar presión por parte de los visitantes que dejarían de acudir a ese destino. No es el caso de la cotasa balear y pienso que, por lo que conozco, tampoco es el caso de la tasa turística de Cataluña que se ha ralentizado unos meses pero que se piensa poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!